Ay, qué angustia que tengo de llorar, sin ver a mi huambra querida. Ay, qué angustia que tengo de llorar, sin ver a mi huambra querida. No sé cómo poder consolar esta triste pena de mi vida. No sé cómo poder consolar esta triste pena de mi vida. Me duele el corazón al no ver a mi huambra que tanto la quiero. Porque ella es la única mujer, la que en este mundo yo prefiero. Porque ella es la única mujer, la que en este mundo yo prefiero. Corazón Ferrano Ay, qué angustia que tengo de llorar. Sin ver a mi huambra querida. Ay, qué angustia que tengo de llorar. Sin ver a mi huambra querida. No sé cómo poder consolar esta triste pena de mi vida. No sé cómo poder consolar esta triste pena de mi vida. Me duele el corazón al no ver a mi huambra que tanto la quiero. Porque ella es la única mujer, la que en este mundo yo prefiero. Porque ella es la única mujer, la que en este mundo yo prefiero. No sé cómo poder consolar esta triste pena de mi vida. Gracias.